Recibiendo más allá de la amistad que tengo con José Pepe Sánchez, venimos trabajando hace tres años en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, desde que a mí me toca ejercer la presidencia y la verdad, conozco la calidad de persona que es y la impronta que tiene, y bueno, se animó, se animó a participar en una lista por la Abogacía Independiente del Interior, y la verdad es que, bueno, hay que conocerlo y saber de qué se trata la propuesta que nos trae a todos los abogados del Interior para esta elección del Consejo de la Magistratura, que bueno, tuvimos hace poco unas elecciones, se repiten ahora para conformar y renovar todas las autoridades, así que el 18 de las 9 de la mañana a las 18 horas vamos a estar en 5 ciudades, porque se divide, pudimos conseguir, digamos, que en cada lugar que haya un juzgado federal haya la posibilidad de votar para que vaya la mayor cantidad posible, y esa es la invitación que hacemos, que todos los abogados y abogadas de la provincia puedan participar de esta jornada de elecciones, porque la verdad se juega mucho en el sentido de que es nuestra representación ante un órgano constitucional muy importante como el Consejo de la Magistratura. Son tres listas que se van a presentar, de las cuales cada uno que tiene erradicado su asiento del domicilio legal dentro de la provincia va a votar, obviamente tiene que tener matrícula federal, hay abogados que no la tienen, así que todo aquello que esté dentro del padrón ya ha sido depurado, ya la Federación Argentina de Colegios de Abogados ya hizo todo, digamos, la parte preparatoria y nosotros desde el colegio vamos a brindar la asistencia, la logística para que este acto eleccionario se lleve adelante, y sí, tiene que concurrir, pueden entrar a la página de la Federación Argentina y ahí ubicarse donde es el lugar de asiento para que puedan votar. Para nosotros es un gran desafío participar en esta elección, y lo decía Alejandro, poder animarnos a participar. Queremos que el 18 sea, lo denominamos, el Día de la Independencia de la Abogacía, porque venimos asistiendo hace bastante tiempo a una disputa de poder político para este estamento que corresponde a los abogados, y eso nos movilizó ya hace bastantes años a trabajar en la posibilidad de que este estamento que ahora elegimos, que corresponde a la abogacía, sea efectivamente a aquellos abogados que trabajamos todos los días, que caminamos los pasillos, que conocemos la problemática, y queremos estar por encima de esa famosa grieta que siempre se presenta, de pertenecer a uno u otro partido. Queremos estar por encima de la actividad partidaria, queremos estar por encima de esta gran discusión que hay en la Argentina, en lo político, trasladado también a lo profesional, y esto nos moviliza a pedirle el apoyo de todos los colegas que tengan idea de una justicia mejor, más rápida, que saben cómo funciona el sistema informático de la justicia federal y que hay que reformar, que saben que tienen un edificio acá casi destruido, con un cartel puesto hace muchos años, que está derruido el propio cartel, y seguimos con las promesas, que no tienen una escuela judicial armada, agilizar los procesos judiciales, tener el control de que los jueces, saber qué hacen los jueces, cuáles son un observatorio sobre el trabajo que realizan y las sentencias que dictan, un equilibrio mayor entre la posibilidad de que un abogado pueda ser juez y que no tenga esa gran diferencia de que el puntaje de los que están adentro sea más de los que están afuera. Esto nos lleva también a esta gran diferencia que tenemos los abogados, que tenemos que contratar, trasladar, atender clientes y a la audiencia, cuando el resto puede encerrarse en su despacho para poder estudiar. Me parece que hay un desequilibrio muy grande entre aquellos que pertenecen a la justicia y aquellos que somos del ejercicio de la profesión, y esto hay que equilibrarlo de una manera urgente.